¿Cómo están cracks? Empezamos este video hablándoles de Bayron Castillo, jugador que disputó varios partidos de eliminatorias con Ecuador. Y es que en un juicio se determinó que Bayron es colombiano, nacido en Tumaco, Nariño, por lo que su convocatoria con Ecuador sería problemática e incluso los podría dejar sin mundial, pues si pierden los puntos de los partidos en los que jugó, quedarían últimos en las eliminatorias. Sin embargo, nuestra selección no lograría entrar al repechaje, pues el principal beneficiado sería Chile, que subiría a la cuarta posición y Perú seguiría quinto. Y aunque unos medios aseguran que esto es real, el acta de nacimiento que muestran es por Bayron Javier, hermano del futbolista, como explicó Pipe Sierra. Cambiamos de tema y nos vamos a Alemania porque Kevin Trapp, arquero del Frankfurt, habló con Marca sobre Rafa Santos Borré y su desempeño en el club, donde dijo Él está trabajando duro por el equipo, está haciendo muy buen trabajo, él corre y lucha por el equipo, es una parte importante en el equipo desde que llegó aquí el primer día. Siento que él se integra muy bien al equipo porque es muy abierto a hablar con nosotros, inclusive porque algunas veces no debe ser fácil hablarnos porque él no habla mucho inglés, pero cuando habla es un poco gracioso. En España, según información de EFE, nuestro Tigre renovará en los próximos días su contrato por un año más con el Rayo Vallecano, pues le recordamos que el actual contrato de Falca terminaba a final de esta temporada. Pasamos por Qatar porque James es nuevamente noticia, ya que según el periodista Pipe Sierra, nuestro Díaz no volverá a jugar con él al Rayán y ya le habría comunicado a Jorge Méndez, su representante, las ganas de volver a Europa con la opción de rebajarse el sueldo. Por ahora, las ligas que más suenan para llevárselo son las de Turquía y Arabia Saudita. ¿A ustedes dónde les gustaría ver jugar a nuestro crack? Los leemos en los comentarios. Las actuaciones de Lucho Díaz no paran de levantar elogios y esta vez Paul Robinson, ex arquero del Tottenham, Leeds y otros equipos, habló de nuestro crack con Football Insider donde dijo Especialmente Díaz ha sido fenomenal. Por momentos te quedas sin apelativos para hablar de él y más porque la Premier es una liga diferente. Hay jugadores que se tardan meses en aclimatarse a lo que se vive acá, pero Díaz no fue así. Mientras que a menús de 24 horas, para el juego de semifinales de Champions entre el Liverpool y el Villarreal, una IEMERI director técnico del equipo español destacó al Guajiro por lo que aporta al club inglés diciendo El Liverpool tiene ahora una versión actualizada y mejorada. Encuentra ciertas excelencias en algunos futbolistas. Es un equipo que corre muy bien a los espacios. Es algo que han acumulado con Thiago, con la presión de Mané más por dentro y con la llegada de Luis Díaz que les da regate y presencia por dentro a nivel combinativo. De hecho, según la información obtenida por el Liverpool ECO, Lucho sería titular y estaría acompañado en el ataque por Moussala y Mané. Aunque eso sí, tendremos que esperar hasta mañana para estar seguros de esto. En nuestro país, hoy tenemos el partido entre Medellín e Internacional por Copa Sudamericana. Lo malo es que no podrán recibir al equipo brasileño en el Atanasio Gerardot y deberán hacerlo en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Por lo que Julio Comezaña aseguró que a la capital de Rizaralda iban a llegar muchos hinchas del DIN para demostrar su apoyo. Nosotros los invitamos a poner en los comentarios el resultado de este partido para que puedan salir en el video de mañana. En cuanto a nuestra liga, Millonarios le ganó 2-1 el Clásico a Santa Fe. Tolima venció 2-0 a Alianza Petrolera y Equidad hizo lo mismo con Cortula. Hoy tenemos el último partido de la fecha 17 entre Pasto y Patriotas, pero les vamos a contar cómo están los 8 clasificados al momento. Primero está Tolima con 35 puntos, los mismos que Millonarios pero con mejor diferencia de gol. Tercero es Nacional con 34 y hasta ahí los que ya están clasificados. Luego viene el team con 30, Envigado con 27, Junior con 26 y por último Equidad y Once Caldas con 25. Según Olsip, empresa especializada en datos, Johan Mujica es el mejor lateral izquierdo de las cinco principales ligas en Europa, generando un gol cada 346 minutos. Martín Cardetti dejó de ser entrenador de Santa Fe. Según razón, Jerry Mina no seguiría en el Everton si éste llegara a descender debido a sus altos costos. Según un estudio del Observatorio del Fútbol, Envigado es el segundo club que más minutos le da a sus canteranos, con un 76.4% detrás del Athletic Club de Bilbao. Cracks, hasta ahí llegan las noticias de hoy, así que vamos a pasar con el comentario destacado que en esta ocasión lo hizo David Zúñiga. Excelente muchachos. Hoy una marca como Adidas apoyaría que estuvieran allí por su dedicación y trabajo. Bien hecho. Merecen entrevistar a Kaká y demás leyendas. Nuestro apoyo con ustedes incondicional. Un fuerte abrazo. Bueno, y este comentario de David es en el último video de Cracks Colombia, donde entrevistamos a Kaká. Fuimos los únicos creadores de contenido en el país que tuvieron la oportunidad de hablar con él así de cerquita y traer una exclusiva para toda la comunidad de Cracks. Así que si no han visto el video, los invitamos a que vayan a verlo. Va a estar en la pantalla final y también abajo en la descripción. También queríamos aprovechar para agradecerles a todos ustedes porque esos comentarios como el de David de verdad nos ayudan muchísimo. Nos recargan de energía para seguir trayendo contenido todos los días, ya sea en TikTok, en Twitter, en Instagram o acá en YouTube o Facebook. Y bueno, así ustedes crean que de pronto su like o dejar un comentario no es muy relevante, para nosotros significa muchísimo y lo valoramos un montón. No siendo más entonces, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video.